Cerca de 50 habitantes de la colonia Loma Alta llegaron al Palacio Municipal para exigir a las autoridades una serie de peticiones que favorecen a este asentamiento. Cuando llegaron, las puertas del Palacio fueron cerradas, lo que simulaba que habían tomado el edificio. Sin embargo, accedieron por otras de las entradas y subieron hasta la presidencia municipal, en donde el director de Gobernación, Sergio Orguello Aúja, y el secretario en particular, Carlos Alfredo Gatzóet Llanjo, los atendieron. El agente municipal de Loma Alta, Octavio Santana Flores, informó que las peticiones son las siguientes. Tenemos una serie de necesidades que queremos que el presidente nos escuche, porque se han lanzado las peticiones a las diferentes áreas en las cuales no han sido atendidas. Por ejemplo, reparación de caminos, tenemos un barranco que está derrumbado desde hace ocho años, que candidatos van, candidatos vienen, se toman la foto y ya no regresan. Tenemos dos calles que están entre el siglo XXI y Loma Alta, el cual no recibe ningún tipo de beneficio porque dicen que no pertenece a ninguno de las dos. Sin embargo, también hemos solicitado a Desarrollo Urbano para que haga un plano de la comunidad, incluya esas dos calles para que empiece a gozar de los beneficios. Bueno, si por el polígono no entran, pero existen recursos también propios del ayuntamiento en el cual se puede apoyar a esas ampliaciones. Aseguró que hasta el momento no existe la voluntad de las autoridades en beneficiar a la colonia, ya que en caso de que la tuvieran, con un poco de recurso podrían beneficiar a Loma Alta. En caso de que no les den respuestas positivas a sus solicitudes, tomarán otras acciones. Como les decía al principio, esta es una comisión que viene a dialogar pacíficamente. Si no se cumple, bueno, pues en base a eso estaremos ya tomando medidas. Pues no queremos adelantarnos, a lo mejor haya voluntad de las autoridades de resolverlo. Quiero confiar en que el gobierno municipal tiene el interés de resolver la situación. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.